¿Qué pasa con el Partido Cambio Radical? Es un total absurdo, porque es que los que están asesinando, los que están desplazando, los que están acabando con la parte productiva del departamento es precisamente el ELN. Entonces vienen con esas declaraciones gaseosas y con esas cortinas de UGUN a tratar de distraer una situación real que vive el departamento de violencia y es precisamente generada, entre otros, por el ELN. ¿Puérdicamente lo están vinculando con las disidencias? Siempre nos han vinculado con el tema de grupos paramilitares y ellos llaman a las disidencias de la FARC paramilitares. Entonces, por ende, nosotros somos hoy en día parte de las disidencias de la FARC. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza eso? Todo el que esté en contra de lo que ellos hacen o visibilice la situación del departamento de Arauca, entonces automáticamente lo vinculan con grupos de autodefensa o con grupos paramilitares. En este caso, entonces, con grupos de disidencia de la FARC. Yo hasta donde tengo entendido son grupos que están alzados en arma, pero no son grupos paramilitares ni autodefensa. Pues tanto así, Carlos, que periodistas que se han atrevido a cuestionar el tema de las organizaciones sociales frente al tema de los contratos, pues también están siendo amenazados. Entonces, nadie puede decir absolutamente nada de lo que pasa en el departamento de Arauca porque automáticamente se vuelve objetivo militar por parte del ELN. La situación en el departamento es bien crítica y es bien complicada. Bueno, el partido se ha pronunciado a través de sus redes sociales y le ha exigido al gobierno protección para su militar. Claro que sí. El partido Centro Democrático, al igual que Cambio Radical, hicieron un efectivo pronunciamiento en el día de ayer a través de la cuenta X, donde dan cuenta de ese panfleto y de la preocupación que hay precisamente por la seguridad que puedan sufrir en territorio los dirigentes y los militantes del Centro Democrático. Nosotros estamos bien preocupados, pero no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir nosotros hasta donde Dios nos lo permita, diciéndole a Colombia y al mundo lo que está sucediendo en el departamento de Arauca. Porque no es admisible, Carlos, que un grupo como el ELN, que hoy en día está sentado en la mesa de diálogos con el actual gobierno Petro, pues esté cometiendo las barbaridades que está ejecutando en el departamento. Desde el 2 de enero del año 2022 van cerca de 550 muertes violentas en el departamento y se le atribuyen al ELN casi el 85-90% de esas muertes. Entonces, yo creo que el gobierno nacional tiene que ponerle coto ya a esta situación, porque el departamento de Arauca está sufriendo una situación invisible, pero está sufriendo un desplazamiento del poco capital que hay en el territorio de Arauca. O sea, la gente se está yendo para el interior del país, algunos para afuera del país, porque sencillamente el ELN los tiene acorralados. Arauca está secuestrada por el ELN. O sea, la gente se está yendo porPark Arsenal. Gracias por ver el video.